Estambul le dio la bienvenida al heredero. La recepción ceremonial de Suleiman en la capital parece haber sido su primera aparición pública imperial. Después de una larga lucha del padre de Suleiman, Selim, finalmente adquirió el trono otomano con la abdicación de su padre, el ex-sultán Bayaceto. El sultán Selim ordenó que se hicieran preparativos urgentes para darle una gran bienvenida a su hijo. Todos los dignatarios estuvieron presentes cuando el príncipe fue recibido en las costas de Uzkudar. Barcos, botes, galeras grandes y pequeñas llenaban el mar. Siguiendo la orden del sultán, todos estaban allí para darle la bienvenida al príncipe cuando llegara a la orilla. Lo recibieron con estruendosos cañonazos, haciendo saber a todos que había llegado el feliz príncipe. Cuando el príncipe finalmente salió del barco y dejó que todos los allí reunidos vieran su rostro, quedaron impresionados por el hermoso semblante y la hermosa estatura del joven príncipe. Los dignatarios saludaron a este shezade como requería la antigua costumbre, besándole la mano antes de subirlo a bordo de otra galera que lo llevaría a la morada de su padre. Al otro lado del mar, los servidores del sultán, la caballería y la infantería estaban preparados para recibir al príncipe en tierra. Lo saludaron al desembarcar y lo hicieron montar en un elegante caballo engalanado con una silla de plata. Mientras marchaba a su lugar de alojamiento, la gente de la capital llenaba los caminos, extendiendo hermosos textiles bajo los pies de su caballo. Toda la ciudad estaba con un ambiente festivo. Así, el príncipe Suleiman, quien tendría 18 años, fue recibido en la capital en el verano de 1512, como el único heredero del recién entronizado sultán del reino o imperio otomano. Esta recepción puede abordarse de varias maneras, pues esta es la primera visión que los dignatarios imperiales tenían del joven príncipe. También es la primera visión del propio Suleiman hacia el mundo imperial. Por lo tanto, la importancia de este evento debe haber sido grande para Suleiman y también para su carrera posterior. Aunque ya había ocupado un distrito o Sanchak en los pasados tres años, sin embargo, era difícil de suponer que realmente su gobernación fuera una parte importante de la administración imperial o de este protocolo. Además, durante sus años sin Cafa, su padre no fue el único heredero al trono. Él tenía tantos tíos y primos varones que tenían el mismo derecho que tenía Suleiman. Así que en el pasado año de 1509, el camino hacia el trono de Suleiman parecía bastante largo. A su llegada a la capital en el verano de 1512, las cosas ya eran totalmente diferentes. Su padre había comenzado a despejar el camino y sus perspectivas ahora eran definitivamente mejores. Estaba en la lucha con su padre y ahora lo habían llamado para poder ayudarlo más. Si su padre lograba triunfar, Suleiman seguiría siendo el heredero al trono, de la casa de Osman. Pero si su padre fracasaba, él también sería destruido. La aparición en las costas de Uscudar reflejó en cierto modo este destino mutuo, más sólidamente reflejaba una fracción fuerte con un fuerte reclamo imperial. Suleiman permaneció en la capital durante varios meses. A mediados de abril de 1513, Selim estaba a punto de eliminar a sus rivales y asegurarse el trono de una vez por todas. A finales de marzo de 1513, le envió una carta a Suleiman, quien vigilaba la capital. Le pidió a su hijo que fuera sin demora al lugar que había sido designado para él afuera de Estambul. Se le pidió a Suleiman que informara a su padre de su llegada al lugar designado y esperara sus instrucciones. Mientras tanto, Selim abandonó Bursa en busca de su hermano Ahmed, para un ajuste final de cuentas. Once días después, Selim y Ahmed se enfrentaron en Jenny Shehir. Ahmed quedó atrapado y fue entregado a Selim. Aunque él le pidió que le permitieran ver a su hermano, fue ejecutado sin que se le diera la oportunidad. Su cuerpo fue llevado a Bursa para ser enterrado allí, mientras que su hijo Osman, que estaba en la provincia de Amasia, fue capturado por las fuerzas de Selim. Tanto Osman como el hijo de Murat, Mustafa, fueron estrangulados el 14 de mayo de 1513. Sus posesiones fueron confiscadas junto con las de Ahmed. Eliminados finalmente todos sus rivales, Selim ahora era el único poseedor del trono. Un informe de Nicolo Justiniani, el bairro veneciano en Estambul, fechado para el 15 de mayo, informa que Selim llegó a Gallipoli y festejó junto con Herzegza de Ahmed Pasha. Justiniani informó que algunas de las tropas fueron enviadas hacia Edirne con el propósito de preparar un ataque en contra de Hungría. Se esperaba que el sultán se trasladara a Edirne después de encontrarse con su hijo de 18 años, que estaba en Estambul, y le concedería un nuevo sanjak. Fuentes otomanas cuentan una historia similar sobre el regreso de Selim de Bursa a través de Gallipoli. Allí fue recibido por el gran vizir Herzegzade Ahmed Pasha, que poseía una granja en un pueblo cercano y disfrutó de una fiesta ofrecida en su honor por este vizir. Después de enviar algunas tropas a Edirne y quedarse él mismo unos días en ese lugar, se dirigió a Estambul, cazando en el camino. Estos relatos señalan que mientras su hijo, Suleyman, estaba destinado en Estambul para proteger las provincias de Rumelia en ausencia de su padre, partió desde Vise, donde había pasado el invierno, para encontrarse con su padre en el camino y presentarle sus respetos. Suleyman estaba listo para partir hacia su nuevo puesto provincial después de otra ceremonia de el beso a sus manos en la que su padre le dio valiosos consejos. Luego, Suleyman partió hacia Amaniza a través de Gallipoli y el padre se volvió hacia Estambul, en la dirección opuesta. Se narra lo siguiente, la partida de un príncipe hacia su capital provincial era la ocasión de un ceremonial que marcaba su mayoría de edad política. Esto es lo que nos cuenta Leslie Pears. Sin embargo, en el caso de la partida de Suleyman Amaniza, las fuentes no proporcionan relatos detallados de este ceremonial, debido a que Suleyman ya había sido un gobernador provincial. Lo que sí se relata es que el príncipe Suleyman besó la mano de su padre en un acto de reverencia, así como la confirmación de la sumisión a su nivel político. El nombramiento de Suleyman a la provincia de Amaniza y su partida fueron algo diferentes de casos anteriores y tal vez futuros. Por ello, no hubo ninguna ceremonia formal. Suleyman pertenecía a la tercera generación cuando ocupó su primer destino provincial. En otras palabras, ya había alcanzado la mayoría de edad, políticamente hablando. Su partida hacia Cafa, su primer sanchac, fue desde Trapzon, por lo que no se le dio un evento ceremonial a escala imperial, sino que fue a nivel provincial en todo caso. Como su padre aún era un príncipe, la primera vez que Suleyman había abandonado su hogar en Trapzon, habría sido imposible que la primera partida de Suleyman siguiera un curso ceremonial apropiado. Sin embargo, su llegada ceremonial a Estambul en el año 1512 parece haber cubierto ese vacío, probablemente significaba su mayoría de edad política. A este respecto, la partida ya en 1513 podría no haber planteado una ocasión ceremonial más elaborada, ya que podría haberse considerado como un cambio de puesto más que como un cambio de estatus político. Es decir, que ya no hacía falta realizarle alguna otra ceremonia, pues él ya había fungido en ese puesto, solamente estaba cambiando de ciudad. Su llegada a Manisa como heredero al trono. Manisa fue el primer puesto de Suleyman en términos de importancia imperial, y en términos de estar solo en la medida en que se lo permitiera a un miembro de segunda generación. Le entregaron varios objetos valiosos a su partida. La lista contiene un millón de asfers en efectivo, varias túnicas, prendas y textiles, una espada, una daga ceremoniales, un cuchillo que tenía chapado de oro. La lista también contenía 10 sirvientes, además de que también recibiría 15 caballos y dos sellos. Pronto se reconoció la noticia del nuevo nombramiento de Suleyman. Francesco Animondo, el comandante de Napoli di Romelia, escribió el 24 de julio que el hijo del gran señor se ha ido a Manisa, donde su padre le dio el cargo de gobernador. Además, las cartas de Sios, fechadas para el 2 y el 3 de julio, afirman que el hijo del señor se fue a residir a Manisa. A esas alturas, Suleyman ya se había convertido oficialmente en un objeto de reportaje internacional como futuro sucesor de Selim. Es difícil decir exactamente qué fue lo que hizo Suleyman durante su residencia en Manisa. Sin embargo, parece haber estado involucrado en una rutina administrativa. Se menciona que Suleyman le dio a Kapu Agassi, a Ali Agassi también, una granja como propiedad y emitió una tarta, eximiendo al jefe del convento Boskoy el pago de los impuestos. Sin embargo, como nos cuenta MSN basando en pruebas documentales, Suleyman siempre tenía que informar al Consejo Imperial de las acciones administrativas y distributivas que él estaba realizando para poder obtener una previa aprobación. A petición suya se envió un reglamento administrativo a Suleyman a Manisa. El documento comienza con una dirección titular donde Selim confirma que se le ha concedido el sanjak de Saruján a su hijo Suleyman Shah. El texto indica que Suleyman solicitó recomendaciones sobre la disciplina y el castigo de los delincuentes en el distrito. Entre los delitos y castigos se encontraba el secuestro, el matrimonio forzado, las relaciones ilícitas en contra de mujeres, el asesinato, los robos de bienes y causar heridas con cuchillos o armas cortantes. Todos estos se castigaban con la amputación de la mano. El asesinato de los padres, el incendio provocado se castigaba entonces con la ejecución en la horca si se demostraba que esto había sido intencional. Desde que era un joven príncipe en su provincia, Suleyman demostró que no dudaría en castigar a todos aquellos que incumplieran la ley y cometieran delitos graves. Con la llegada del príncipe, la provincia volvió a ser próspera y segura. El elogio bastante cliché de Kemal Pasha Sade al afirmar que las carreteras estaban libres de criminales después de la llegada del príncipe puede no ser un cliché ordinario considerando las regulaciones citadas anteriormente. Entonces, una imagen de gobernar de justo se proyectó constantemente después de que Suleyman arribara a su provincia maniza. Sade dice que cuando Suleyman llegó a su provincia, la gente del distrito se reunió para darle la bienvenida con alegría. Cuando puso los pies delante de ellos, todos se inclinaron para poner sus rostros en el suelo que había pisado su caballo. Habían visto en él la brillante estrella de la fortuna y le ofrecieron total obediencia. Los relatos enfatizan que el distrito floreció en condiciones de seguridad bajo la administración de Suleyman. Durante su principado en Manisa, Suleyman tuvo tres hijos entre 1512 y 1520. Ahora se añadió otro deber a su lista de deberes dinásticos, procurar el futuro de la dinastía. Leslie Peir sostiene que una vez que un príncipe se vuelve reproductoramente activo, el deber de la reproducción dinástica se convierte también en su deber. La maduración política y reproductiva del príncipe inició no solo un cambio en su papel de padre, sino también en su papel político. A partir del reinado de Mehmed el Conquistador, o quizás antes, la función reproductiva del sultán cesó cuando comenzó la de sus hijos. Es decir, que el sultán dejó de tener cierta obligación por tener sus propios hijos porque sus propios hijos ya estaban dándole nietos y por ende nuevos herederos para la dinastía. Mientras los sultanes anteriores tenían que seguir reproduciendo descendencia incluso después de sus primeros hijos, Mehmed y sus descendientes dejaron de engendrar tantos hijos después de un número saludable que pudiera mantener la vida después de su niñez. Es decir, que tuvieran una cantidad segura de hijos fueran dos o tres que hubieran sobrevivido a la infancia y de esta manera ellos pudieran asumir los mismos cargos o funciones de reproducir a la dinastía. El primer hijo de Suleyman nació aproximadamente en el año de 1513. La noticia del nacimiento llegó a Estambul el 19 de octubre, es decir, poco después de la partida de Suleyman a Estambul. El bebé recibió el nombre de Mahmud según el deseo del sultán Selim. Dos días después se envió una carta de felicitación a Suleyman. Después tuvo al bebé Mustafa y la madre de este es la concubina conocida como Maidebran Hatun y Mustafa nació en el año de 1515. Por otro lado, Suleyman también tuvo un hijo llamado Murat que falleció en el año de 1521. Tanto la madre de Mahmud como la madre de Murat son concubinas desconocidas. En el año de 1521, cuando Suleyman perdió a sus hijos, Mahmud tendría alrededor de nueve años y Murat tenía solamente dos. Suleyman siempre había demostrado ser un excelente guerrero y esto podía seguirse notando cuando estaba en la administración de Manisa. En las cartas que escribió en mayo de 1515, Nicolo Justiniani informó que Suleyman estaba en Edirne junto con su corte y esperaba que su padre emprendiera una campaña en contra de Hungría. Después, Justiniani informó que Suleyman derrotó a los húngaros en los alrededores de Sementire. Cuatro capitanes húngaros capturados estaban siendo transportados hacia Estambul o Constantinopla para ser presentados al sultán. Ellos habían sido capturados por Suleyman. Cuando el sultán Selim decidió emprender otra campaña oriental en el año 1516, Suleyman fue llamado para proteger Edirne una vez más. Según el diario de la campaña, en la reunión del consejo convocada en Edirne el día 3 de abril de 1516, se decidió que la familia, así como Ahmed Pasha y el juez principal de Rumelia y Anatolia, debían permanecer en Edirne con el príncipe. Selim y sus dignatarios probablemente querían asegurarse que las fronteras estuvieran seguras mientras ellos estaban fuera. Los encuentros de Suleyman con su padre normalmente siempre fueron ocasiones tranquilas. Las tutelas rumelianas parecen haber brindado a Suleyman la oportunidad de conocer a su padre y a su familia, incluidos dos oficiales de más alto rango. Estas reuniones también parecen haber servido para realzar la imagen de coherencia dinástica, ya que el comportamiento ceremonial de Suleyman reafirmó la lealtad que sentía hacia su padre. Suleyman llegó a Estambul y pasó tiempo con su padre tras el regreso de este de la campaña de 1515. Según el diario registrado por Haidar Chelebi y reproducido por Ahmed Pej, Suleyman llegó a Estambul el 26 de julio de 1515. Fue recibido por los vicires y los jueces superiores, los tesoreros y los comandantes de las tropas, además de los genízaros. Tres días después hubo una reunión en el consejo. Suleyman aprovechó esta ocasión para acercarse y presentar sus regalos y también besar la mano del sultán. El 19 de agosto Suleyman visitó una vez el consejo para esta vez pedir el permiso de regresar a su provincia. Otros tres días después se le ordenó a Suleyman que permaneciera unos cuantos días más para seguir siendo parte del consejo imperial. En el consejo se le pidió a Suleyman como a Zulala que presentara los libros de cuentas del tesoro de su provincia. Así que ellos se reunieron en el consejo y le leyeron los libros de cuentas al sultán. Después de la reunión del consejo y el almuerzo, el día 4 de septiembre, Suleyman fue escoltado hasta el barco para poder cruzar hacia Uscudar, a través del hipódromo, acompañado por los vicires, los comandantes y las tropas. Al parecer Suleyman permaneció en Estambul durante más de un mes, en 1515, mientras su padre también estaba en la ciudad. La presencia de Suleyman en la capital refleja el carácter dual de la relación que tenía con su padre el sultán. Fue recibido con la debida pompa a su llegada como príncipe y potencial heredero al trono. Suleyman siempre dedicó su imagen como príncipe para seguir mostrándole lealtad a su padre como un leal servidor del imperio otomano. Sin embargo, estar lejos de Estambul y actuar como un sirviente real no siempre parece haber librado de Suleyman de las sospechas de su padre en todo momento. Tener una figura paterna tan poderosa como Selim debe haber tenido alguna influencia sobre el joven príncipe. Una anécdota proporcionada por Jovio sugiere que hubo momentos en el que Selim estaba celoso de su propio hijo. Creía que este iba detrás de su trono tal y como él había hecho con su padre el ex sultán Bayaceto II. Una vez intentó matar a su joven príncipe enviándole un caftán envenenado. Sin embargo, la madre, Hafsahatún, astutamente salvó la vida del príncipe, ofreciéndole este caftán al sirviente que lo había traído. El bailo veneciano Nicolo Giustiniani se refirió a la túnica envenenada en sus cartas fechadas del 5 y 10 de abril del año 1515, aunque en su retrato él difiere sobre quién salvó la vida de Suleyman, diciendo que no fue su madre, sino que fue el propio Suleyman quien sospechaba de este truco. Los comentarios incrementarían, pero poco después se callarían también, debido a una anécdota registrada sobre el sultán Selim pidiendo ayuda a su hijo Suleyman para realizar un ataque innecesario. Esto fechado para el 25 de abril de 1515. Antes de enviar a su soldado, Suleyman le envió una carta a su padre para tratar de hacerlo reflexionar. Él le escribió las siguientes y duras palabras. Has arruinado nuestro reino. Has hecho perecer a los guerreros que teníamos. Los has perdido en una derrota. Ya no queda fortaleza ni castillo que no hayas destruido. Y ahora todo ese daño que has hecho no es suficiente y preguntas por las personas que protegen nuestras fronteras. ¿En serio deseas perder todo nuestro reino? Según el informe, cuando Selim escuchó la respuesta que su hijo había enviado en esta carta, él reflexionó y dijo a sus señores, ¿cuán ciertas son las palabras de mi hijo? Suleyman jamás le negó sus soldados a su padre y entonces emergió como un joven sensato ante esta anécdota. Es decir, él jamás traicionó ni pasó por su mente traicionar a su padre. Sin embargo, primero trató de apelar a la razón de éste, viendo que la batalla que él quería pelear ya estaba perdida. Con esta anécdota, Suleyman demostró la infinita lealtad que le tenía a su padre, el sultán Selim. Jamás utilizó el amor que los soldados y la gente le tenía para mostrarse arrogante y jamás le permitió a sus seguidores que desobedecieran la legitimidad del gobierno de su padre. La lealtad absoluta y la muestra de ésta a su padre fue lo que le permitió a Suleyman sobrevivir para convertirse en el próximo gobernante. El final de la gobernación de Suleyman en Manisa llegó a su fin con la muerte de su padre en el año 1520. Los relatos sobre la recepción de la noticia de la muerte del sultán Selim se centran en tres cuestiones principales. La vacante del trono, el dolor caótico frente al desorden y la prisa en la relación a la responsabilidad. La noticia de la muerte de su padre llegó a Suleyman mientras estaba casando. Según Ashrafendi, la carta enviada por los vicires a Suleyman constaba de tres partes. En primer lugar, el anuncio de la muerte del sultán Selim. En segundo lugar, se le informó a Suleyman que ahora él tocaba suceder a su padre. En tercer lugar, se le informó sobre lo que debía hacer a continuación. Cada una de estas partes puede considerarse como mensajes individuales. Según el retrato de Sadi, la carta informaba a Suleyman la muerte de su padre, el sultán, expresando que a partir de ese momento el trono había quedado vacante y que él era el siguiente en la sucesión del trono y por eso se convertía en la esperanza del mundo. También se le informó que debía regresar a Estambul de manera rápida y discreta, en fin de evitar males que pudieran ocurrir hasta entonces. También se le informó que se acuñarían monedas en su nombre y también que los cañones del estado sonarían para él. Lo que nos cuenta Nasu Efendi también es que Suleyman lloró muchísimo y sintió una profunda tristeza después de conocer la muerte de su padre, pues algo que nos ha quedado bastante claro es que Suleyman era un hijo muy obediente a la disposición de su padre. Nasu cuenta que cuando Suleyman se enteró de la noticia rasgó su ropa y se golpeó, demostrándonos fuertes emociones. Se nos cuenta también que los testigos que estaban presenciando aquella escena no pudieron evitar desmoronarse ante tal situación ejemplar. Un nuevo sultán que estaba más abatido por la pérdida de su antecesor que por la alegría de convertirse en un nuevo sultán. Pues según como lo describen los testigos y después el propio autor Nasu Pasha, el momento en el que Suleyman se enteró del fallecimiento de su padre derramó lágrimas de sangre. Suleyman era una persona a la que no le molestaba realmente mostrar sus sentimientos o sus emociones, algo que después se repetiría cuando falleció su hijo el Shezade Mehmet. Existe una miniatura donde Suleyman está deshecho en llanto mientras llevan el cuerpo de su amado hijo. Esto era algo bastante curioso pues los líderes no podían mostrar ningún tipo de signo de debilidad. Sin embargo a Suleyman no le importaba que los soldados lo vieran o también sus súbditos lo vieran derramando lágrimas, pues el hecho de ser una persona que pudiera expresar sus sentimientos no le quitaba la fiereza y audacia en la batalla. Mucha gente se pregunta por qué es que Suleyman le dio tantos privilegios a las personas a los que él realmente amaba, como por ejemplo la madre sultana Hafsa, su mejor amigo Ibrahim Pasha y su legítima esposa Hurrem Sultan y también a su hija Mirshima Sultan y eso puede ser una importante aclaración de esto. El sultán Suleyman era una persona verdaderamente sensible, era tan sensible como justo y a la vez un guerrero bastante letal, aunque también como veríamos próximamente en su sultanato él prefería guiarse de la manera política. Al conocer todas estas facetas de Suleyman solamente por la superficie nos podemos dar cuenta que este sultán realmente era un ser bastante complejo. De hecho estas facetas un tanto sensibles de Suleyman fueron algunas de las primeras impresiones que tuvieron otros líderes internacionales acerca del nuevo sultán, pensando que este no sería ni la sombra de su padre el sultán Selim. Sadi tenía la intención de valorar a Suleyman por la virtud de no ser codicioso. Una vez que Suleyman estuvo en el trono, la primera impresión que se tuvo de él fue la del hijo obediente y todos estaban a la expectativa de cómo sería como sultán. Sin embargo, posteriormente se le reconocería como un monarca que era un hacedor de leyes y entonces sería apodado Canuni. Pero esto lo veremos en el próximo vídeo dedicado ya a los años del sultanato de Suleyman el Magnífico. Y bueno, por ahora hemos llegado al final de este vídeo. Si les ha gustado les pido que por favor me regalen un like y me dejen sus opiniones en la cajita de los comentarios. De esta manera YouTube recomienda mi contenido. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.